Hola marginales, ¿cómo están? Estoy tan feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy. Los extrañaba, ya sé, el video pasado fue un video muy corto, pero realmente quería hacer algo corto, no quería hacer algo tan largo como una clase. Así que voy a tratar de hacer videos más cortos en este canal, porque para videos largos tengo mi canal secundario que es de clases, que es bióloga Alicia Rodríguez, por si quieren ir a suscribirse y tomar clases virtuales en ese lugar. De microbiología, de genética, de bioquímica, de parásito, de biología, de plantas, de todo lo que ustedes puedan imaginar que doy clases, pues ese lugar es el indicado. Por otro lado, el tema del día de hoy es un tema que considero extraño, muy pocas veces tocado realmente en internet, y que tal vez pueda asombrar a más de uno de los que me está viendo. Y sí, es que como dice el título del video, existen mamíferos venenosos. No son de tanta importancia médica en el mundo, pero existen mamíferos venenosos. Así que si quieren llegar a conocerlos y quieren saber qué es lo que pueden causar a las personas y a todos los seres que se llegan a encontrar con ellos, pues los invito a que se queden viendo el siguiente video. Para comenzar, tenemos que hablar de algo muy importante, ¿qué es un mamífero? Los mamíferos son un grupo de animales, una clase de animales, pertenecientes al grupo de los vertebrados. Dentro de estos encontramos obviamente a los mamíferos, las aves, los reptiles, anfibios y peces. Esos son los vertebrados. Pero de todos estos, los mamíferos son los que están, no voy a decir que son más evolucionados, pero son los que han aparecido más recientemente. Hablando evolutivamente. Los primeros registros de los mamíferos son del periodo Triásico. A finales del periodo Triásico, inicios del periodo Jurásico. Casi, y sí, como coincide y como su nombre lo dice en la época de los dinosaurios. Cuando aparecieron los primeros mamíferos eran más o menos del tamaño de una ratita, de una musaraña, de algo chiquito. No eran tan grandes, eran algo muy muy pequeño. Y pues con justa razón, tienen que cuidarse y protegerse de los dinosaurios. Sentan características particulares de entre todos los grupos de animales, como el pelo y la presencia de glándulas mamarias. Aunque este primer punto también es algo que está ausente, sobre todo en los mamíferos marinos, como los cetáceos, las ballenas, los delfines. Porque sí, los cetáceos son mamíferos marinos. Y sí, también dan de lactar a los bebés, o a sus ballenas, a sus ballenatos. Aunque muchos de ustedes han visto películas de dinosaurios, los mamíferos descienden de un grupo de animales conocidos como sinápsidos. Como los pelicosaurios, parecido a esto que estamos viendo aquí. Y a los nodontos, que son algo parecido a lo que estamos viendo, pues aquí. No esto, esto es un roger que está en el fondo. Pero esto es un sinodonto. Actualmente existen tres grupos de mamíferos. Los monotremas, los placentarios y los marsupiales. Pero los marsupiales son mamíferos que conocemos que tienen marsupia, una bolsa. Los monotremas son los únicos que ponen huevos. Y los placentarios son los únicos que van a reproducirse a través de la placenta verdadera. O que nacen en la placenta, o la mayoría de los mamíferos. Para terminar con sus características, el corazón de los mamíferos presenta cuatro cavidades. Cosa que tampoco no lo presenta ni el corazón de los peces, ni el de los reptiles y tampoco el de los anfibios. Voy a hablar de los corazones en otro video. Realmente los mamíferos no se han especializado en ser animales que generen veneno. Pero existen algunos como el loris perezoso. Es un hermoso animalito que tenemos aquí, que es un nombre correcto y científico. Pues nicticebus es el género al que pertenecen estos loris. Realmente ellos habitan en el sudeste asiático. Han sido realmente objeto de estudio porque en los codos tienen una glándula que secreta una toxina. Normalmente cuando ellos están acicalándose, alomiendose el pelaje, esparcen la toxina por todo el cuerpo. Y obviamente parte de la toxina queda en las glándulas de saliva o queda también aquí en la mandíbula. Así que cuando un curioso intenta agarrar a estos pequeños animales que tristemente son traficados para mascotas y que también pueden estar en peligro de extinción, a veces la mordida llega a causar en las personas un choque anafiláctico. Realmente es como si alguien fuera alérgico a un compuesto y se le cerrara la garganta. Y eso es lo que los mata. Realmente lo que mata a la persona no es en sí tanto la toxina como tal, sino la gran alergia que puede llegar a provocar en las personas. Las glándulas brachiales son las responsables de generar esta toxina que mezclada con la saliva y en una mordida puede mandarte a la tumba. Si algo te pasa, si te llega a pasar algo así, lo que tienes que hacer es inyectarte inmediatamente epinefrina e ir al médico para que te atienda lo más rápido posible y no te cierren las vías aéreas. Algo muy importante que tenemos que decir de este pequeño animalito es que causa necrosis. El otro animal venenoso, otro mamífero venenoso, es un monotrema que se conoce comúnmente como ornitorrinco. El ornitorrinco es una mezcla rara entre un pato, entre un castor y entre una rata. Tiene el pico de un pato, la cual la planea como un castor y pues básicamente el pelo y el cuerpo de una rata. Así mismo también tiene las patas palmeadas. Lo importante del veneno de este animal es que solamente lo poseen los machos. Los machos del ornitorrinco en la parte trasera de sus patas poseen un espolón. Este espolón es el causante de que pueda generar una intoxicación. Si bien es cierto que es el veneno más conocido en los mamíferos o dentro del grupo de los mamíferos, realmente este veneno no te llega a matar como ser humano, pero sí te va a causar un dolor tan grande que vas a necesitar cantidades de morfina, de que todo es laco y también una gran cantidad de antibióticos para evitar una infección secundaria por andar jugando con este pequeño animalito. Es muy raro que una persona llegue a tener un accidente como estos. Generalmente las personas que los tenemos pues somos biólogos, personas que trabajamos con estos animales o en todo caso veterinarios y cuidadores. personas que han sido pues lastimadas con este espolón venenoso llegan a presentar cierta atrofia del músculo después de un tiempo de haber sido eliminado el veneno. Entonces hay que tener cuidado también con... Y aquí en adelante estos otros mamíferos que voy a mencionar realmente no son tan venenosos, pero sí tienen como tal toxinas o compuestos que de alguna forma hacen algo similar. Por ejemplo, las musarañas, pequeños animales parecidos a ratitas o a ratones que tienen en sus glándulas salivales una toxina. Esta toxina generalmente no causa daño como a las personas, pero sí la utilizan mucho para pues cazar ciertos insectos, ciertas ranas, ciertos animales para su dieta. Puede llegar a provocar convulsiones y un paro respiratorio en los animales más pequeños que ella, como los sapos, pero en cierta forma no es como tan peligrosa en nosotros. Otro mamífero importante son los murciélagos. Se alimentan de sangre, los hematófagos, porque, bueno, no es un veneno en sí el que tienen, pero estos murciélagos generan una sustancia que es un tipo de anticoagulante. Y por eso se considera que tienen ciertas toxinas, pero realmente no son toxinas. Es un anticoagulante que evita, como su nombre lo dice, que la sangre coagule mientras él se está alimentando de los mamíferos, como se observa en esta foto. Y finalmente tenemos a los últimos dos que son los insectívoros como los erizos. Algunos erizos pueden usar el veneno de algunos sapos para poder untárselo en sus espinas. Y así, cuando un depredador quiere atacarlos, queda intoxicado con el veneno de los sapos. Pero realmente no es un veneno propio de los erizos. Es un veneno que adquieren de forma indirecta. Y finalmente, el último mamífero que voy a mencionar el día de hoy son las ratas de Kryn o las ratas del género Lofiomis. Estas ratas en sí también usan la misma técnica, la misma forma de adquirir el veneno. Pero en lugar de adquirirlo de los sapos, ellos mastican la corteza de un árbol que se conoce como acocantera. Y esta corteza sí es venenosa. Esta corteza, este compuesto que tiene este árbol, puede llegar a matar a un elefante. Entonces, lo que hace la rata es masticar esta corteza, este compuesto del árbol, y lo unta por todo su pelaje. Si un depredador quiere comérselo, al momento de estar en contacto con el pelaje de la rata, se va a intoxicar y obviamente, pues, morirá. Muchos cazadores de África, sobre todo, utilizan este veneno para poder cazar elefantes. Es por eso que es muy peligroso este veneno, pero no es de la rata, es del árbol, pero la rata se lo roba al árbol. No sé si me debería entender. Si se fijan, chicos, los mamíferos son un grupo muy importante, un grupo muy bonito, que realmente yo considero es mi grupo de vertebrados favorito. Sí, es mi grupo favorito. Y tienen una gran cantidad de adaptaciones. Entre ellas, pues, el veneno en estos pocos grupos, en estos pocos especímenes, en esos pocos animales que acabo de mencionar. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, no olvides darle like al video. Me apoyas mucho con eso. También me apoyas mucho compartiendo el video para que alguien más aprenda de las cosas que se hablan en este canal. Te invito a que me sigas en Instagram, en Facebook, y que te unas a mi canal secundario, que es Bióloga Alisa Rodríguez. Se los voy a dejar todo en la parte de abajo. Y, pues, nos vemos muy pronto en otro video, en otro próximo video en este canal, en su canal, en mi canal, Biología y Medicina por el Mundo. Cuídense, muchachos, y nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!